Un sujeto aprovechando el auge de las redes sociales promovió la venta de caracol rosado, pero no contaba con que alguien lo denunciara, por lo que fue detenido por agentes de la PGR y vinculado a un proceso por un juez. La querida de la venta de esta especie en veda fue presentada por el director del Área Natural Protegida en la Reserva de la Biósfera, Banco Chinchorro, y encargado de la dirección del Parque Nacional Arrecifes de Echcalat. Al investigar la PGR los hechos, dieron con el autor de la publicación un hombre que fue detenido y llevado ante un juez. El sujeto debió pagar una caución de 3.000 pesos y tendrá que firmar mensualmente en lo que avanza su proceso.